Esta es la Agenda Cultural para esta semana. 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 Bueno, esto es todo. No nos queda más. Se nos fue el programa Volando Hoy. Te quiero contar que el miércoles que viene volvemos con el ciclo de charlas debate. No te lo podés perder porque vas a estar muy, muy bueno. Y no te olvides que toda la movida cultural la ves en un solo programa. Acá, en Archivo Cultural. Los dejo con las noticias. Hasta la semana que viene. ¡Chau! Los sorteos, como de costumbre, de libros... ¡Chau! 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 ¿Puéntame! ¡Chau! 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 Se viene y es una iniciativa Muy interesante que tenemos en el programa Aprovechando la semana Del Día de la Independencia Vamos a hacer un especial El primero como decía Y aprovechando también que este es un programa de arte y cultura Vamos a preguntar si es posible Si se puede hacer arte y cultura Independiente por tomarse Si se puede Vamos a ver ¿Y quién estará presente? Para él seis personas Realmente encantadores Vamos a encontrar a mi nivel Gord de Nadie, Gisela Odiozola Eduardo Pañato Y la señora Florencia Alvarez Y el programa será producido Por Daniel Elenismo